Música Yo siento a mi madre Castro Navarro y soy ama de casa. Yo estoy aquí porque tenía cita para incluir un bebé, entonces me cambiaron la cita. Porque el papá es el que está encargado del jefe de familia. Me dicen que no lo puedo dar de baja porque tiene que venir a través del desempleo, el día de que trabaja, me han cancelado las tarjetas y yo lo tengo que atender en Martín, no lo puedo atender porque ellos le dieron la gana de cancelarme las tarjetas. ¿Tú te refieres a atenderlo, a ponerle las vacunas al recién nacido? Las primeras vacunas porque... ¿Cuántos días tiene? Hoy cumple dos meses, exactamente. ¿Dos meses? Y llevo dos meses sin tarjeta. ¿Dos meses sin tarjeta y me estás diciendo que no es la primera vez? Porque cuando estabas embarazada, ¿qué pasó? Me negaron la tarjeta, tuve que venir como seis veces y cada cita me la daban para un mes. Exacto, seis meses tuve sin tarjeta. Tuve que pagar los sonogramas, los medicamentos, todo, incluso el ginecólogo que iba a meter a la traduadora social porque ni que yo estaba diciendo, indispensable, que no me estaba atendiendo la barriga. Y yo me la estaba atendiendo por el dinero que me daban mi papá en ese momento. Mira, me pidieron... ¿La fecha? La fecha, mira, las aquí las dos. ¿Para cuándo? Para el 22 de julio, a las 10 y 45, estando yo hoy desde las 8 de la mañana y salí a las 2 de la tarde y no me hicieron atender. ¿Y cómo eso te hace sentir a ti como una madre que tiene un niño tan pequeño? Como si yo fuera la irresponsable o indeliente y ellos son los que son los irresponsables, no sé yo. Entonces me voy a poder buscar otro caso más, que me metan en servicios sociales porque tampoco le he puesto las vacunas al nene. Gracias. 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 Gracias por ver el video.